Bueno, yo creo que la asesoría jurídica en un sindicato, tanto a nivel interno como externo, es fundamental y la asesoría jurídica externa yo creo que es uno de los activos más importantes que tiene un sindicato para que la gente se afilie, porque a nivel interno evidentemente se necesitan asesores para todo el trabajo diario, para firmar convenios, para revisar acuerdos y luego para interponer los conflictos colectivos. Creo que es muy importante tener una asesoría jurídica en un sindicato, fundamental. La reforma laboral lo que ha tenido a las asesorías jurídicas ha sido una carga de trabajo brutal porque, bueno, dadas las condiciones de trabajo que han querido imponer, se ha tenido que judicializar todo para que al menos los tribunales vayan remarcando y puntualizando lo que es la reforma laboral. Entonces, ha sido una carga de trabajo tremenda y sigue siendo. O sea, todas las empresas han empezado a hacer sus modificaciones, sus despidos colectivos, a ser las causas mucho más flexibles y, bueno, pues ha tenido mucho trabajo y, además, pues mucho estudio porque para todo el mundo era algo novedoso y es lo que ha traído la reforma laboral, las asesorías. En cuanto salió la reforma y salió la ley 3.2012 y la famosa disposición transitoria cuarta que hablaba de la pérdida de vigencia de ultraactividad de los convenios, pues las patronales, las patronales, las empresas empezaron a enviar comunicados a los trabajadores, estoy hablando, por ejemplo, del sector de las ETTs o el sector de los servicios de prevención, diciendo que decaía el convenio. O sea, hicieron una interpretación amplia y una interpretación totalmente subjetiva de lo que suponía el pacto de la ultraactividad. Y, bueno, pues nosotros demandamos a los sectores, incluso a las patronales, porque pensábamos que de ahí venían los escritos y las comunicaciones y, bueno, pues de momento la Audiencia Nacional nos ha dado la razón. Tenemos un par de sentencias bastante buenas que se están aplicando en esos sectores y, bueno, dan la razón porque aquí lo que prima es la negociación colectiva. Está claro, o sea, si tú has pactado que el convenio está en nuestra actividad, pues el hecho de que entre en vigor una ley, como pretendían las patronales, no puede suponer que pierda vigencia al año. Perdón, porque al principio era dos años, pero luego apretaron un poquito más la tuerca y la ley, la ley ya salió con un año desde la fecha de denuncia. Hay sentencias que, por la trascendencia que tienen, afectan a todo un sector e incluso a la generalidad de los trabajadores. En este caso, en la sentencia de CaixaBank, de riesgos psicosociales, yo considero que es un paso muy importante que se ha dado. Considero que es una sentencia, entre comillas, histórica, y efectivamente se puede aplicar a todas las empresas del sector. ¿Por qué? Pues porque la sentencia lo que viene a decir es que se tiene obligación de realizar esa evaluación de riesgos, se tienen que identificar esos riesgos. Y en el sector bancario eso estaba muy olvidado y, desde luego, todos sabemos cómo funcionan las empresas del sector bancario, las presiones a las que están sometidas a los trabajadores, el alto grado de depresiones que existe en el sector e incluso suicidios, que están documentados, por ejemplo, en CaixaBank, como se alegó en juicio. Y esta es una sentencia, pues la verdad es que es una sentencia muy importante, pero que lo único que hace es ahora abrirnos la puerta a otro aluvión de demandas que, además, ya se están preparando en algunas otras grandes empresas financieras. Y, desde luego, un trabajo todo por hacer, pero bueno, es una sentencia importante en el sector y para todas las empresas. Bueno, no todas las empresas, no en todas las empresas se entiende así, pero sí hay un amplio número de empresas en las que se han judicializado las relaciones laborales. Bueno, tenemos, por ejemplo, el caso del Iberbank, que se ha judicializado todo. O sea, creo que es obvio por el enorme número de procedimientos que tenemos abiertos de conflicto colectivo. Yo creo que sí hay una mayor judicialización y un olvido por parte de las empresas de lo que es la negociación colectiva y que también nuestros representantes tienen que ser conscientes de que siempre, siempre es mucho mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Eso está claro. Entonces, quizá también tenemos que mentalizarnos nosotros de que hay que intentar negociar más que, y no cerrarse solo para llegar al conflicto colectivo, porque ahí en un conflicto colectivo no la jugamos.